Oooo ooo ooooards Aquí todos metemos manos Aqui todos metemos manos Aquí todos metemos manos Aquí todos metemos manos Pa'l que venga a joder, le cortamos todas las manos Usted dice ser mi hermano, pero usted es un marrano Lo vimos por allá, juqueado con el puerco No te preocupes que te vamos a pillar la calle, te vamos a cortar la mano Aquí todos metemos manos Usted es lo que es un gusano Hay que enterrarlo debajo de la tierra Pa' que no vuelva y na-na-na-na-na-no-no No nos llevamos con los puercos Problemas resueltos Andamos a disco como perco Usted es lo que es un gusano Si quiere vamos a ver lo que te voy a sorprender Pa' que vea que lo vamos a matar Y si quiere trepate encima pa' que vea lo que aquí va a pasar Usted es lo que quiere matar ¿Qué me va a hacer si no puede ni comillar? Estos cabrones le vamos a cortar todas las manos Usted es lo que es un gusano Aquí todos metemos manos Aquí todos metemos manos Tos metemos manos Tos metemos manos Aquí todos metemos manos Aquí todos metemos manos Aquí todos metemos manos Tos metemos manos Tos metemos manos Aquí todos metemos manos Aquí todos metemos manos Aquí todos metemos manos Aquí todos metemos manos